Jornada alcista para el IBEX 35 que ha subido un 0,9% este martes hasta 9.001 puntos. El selectivo español recupera este nivel psicológico de precio, aunque su verdadera resistencia parece un poco más arriba en los 9.050 enteros. Solo cuando supere ese nivel de precios podremos anticipar un movimiento alcista hacia sus máximos anuales que se encuentran ligeramente por encima de 9.300 puntos. En España ha comenzado la temporada de resultados con las cuentas de Nagash que ha caído ligeramente en bolsa tras publicar sus cifras, aunque los valores más alcistas han sido los relacionados con el turismo después de que Estados Unidos haya dado detalles sobre esa apertura a los turistas vacunados y también han subido con fuerza las eléctricas después de que el gobierno haya suavizado el recorte a su retribución. En este escenario los inversores se preparan ya para conocer mañana los resultados de Banco Santander y de Ibeldrola que a buen seguro marcarán el rumbo del IBEX durante la jornada.